Lo que solicitamos es que el gobernador de la provincia de Entre Ríos se ponga al frente de esta situación porque es en su provincia donde están pasando, es en su jurisdicción y a los que nos están perjudicando es a todos los santafesinos que vivimos en la costa. Entonces, que el gobernador de Entre Ríos, el gobernador de la provincia de Santa Fe, donde está volcando muchísimos recursos la provincia de Santa Fe, siendo que no es su territorio. El gobierno nacional, con aviones, con brigadistas, no nos alcanza para apagar el fuego, necesitamos evitar que se incendie la isla. Para evitar que se incendie la isla hay que tomar muchas más medidas de seguridad que hoy no lo están haciendo. Nosotros hemos ido a la Ciudad Victoria con el juez federal y con el fiscal federal. Hemos ido, por supuesto, a la justicia provincial de Santa Fe, a la justicia provincial de Entre Ríos. Somos querellantes, hemos aportado datos, causas, polígonos, polígonos, donde en 10 polígonos se han producido hasta 15 incendios. Un incendio cada dos meses, en los últimos 28 meses. Y necesitamos investigaciones concretas, medidas concretas, pero sobre todo, y lo decía Jorge, lo decimos con Alberto, con Carlos, todos los intendentes que somos de distintos partidos, pero que pertenecemos a una misma región. Necesitamos acción en el terreno. El Ministerio de Ambiente de la Nación puso a disposición 14 medios aéreos entre aviones y helicópteros para apagar este fuego, pero lo que nosotros vamos a seguir bregando es por la seguridad de toda esa zona, pero una seguridad permanente, donde se instalen las fuerzas armadas, las fuerzas que dependan las fuerzas federales, albatros, anfibios. Y al ver de manera preventiva, ¿verdad? Pero por supuesto, eso hay que controlarlo, más allá de que, bueno, estamos ante una situación muy compleja que es la sequía, la falta de lluvias, el río bajo, por eso hay que controlarlo aún más. ¿Qué van a pedir al Ministro de Seguridad ahora? La permanencia en el lugar, pero no solo cuando se apague el fuego, sino de aquí en más, porque si no lo podemos controlar a través de la justicia, por lo menos que estén las fuerzas, las fuerzas federales, las fuerzas nacionales, las fuerzas armadas, o sea, todo lo que sea necesario para que el fuego no se encienda.